4. Leonor de Borbón le saca ventaja a su madre considerablemente. Por el momento, no salió a la luz como disfrutó la familia real la cena de Nochevieja y el comienzo de 2024. 4. Se encuentran oficialmente de vacaciones hasta el próximo 6 de enero, que retomarán los compromisos marcados en rojo en la agenda oficial. El primero será el desfile de la Pascua Militar, donde la princesa Leonor, 18 años, participará por primera vez ante la mirada del rey Felipe y de la reina Leticia, 51 años. Los especialistas en Casa Real aseguran que, tal como suele suceder después de las vacaciones de verano en Palma de Mallorca, Sus Majestades habrían emprendido un viaje con destino desconocido para despedir el 2023. No obstante, es importante destacar que no hay datos precisos que constaten esta información, al menos por ahora. 5. Fue el pasado 17 de diciembre cuando la princesa Leonor y otros 160 estudiantes de la Academia General Militar de Zaragoza se desplazaron hasta el Pirineo Aragonés, donde fueron recibidos por la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, Emoe, ubicada en Candanchú. La hija de la reina Leticia y sus compañeros realizaron maniobras en la nieve por tres días. Esta fase de iniciación de maniobras en montaña tuvo un resultado positivo porque Leonor de Borbón se mueve en estos contextos como pez en el agua. Heredó la afición por el esquí de su padre. Por el contrario, a su madre no le habría hecho demasiada gracia debido a que ella y la nieve prefiere que sean dos asuntos completamente separados. Según los trascendidos, este tipo de actividades no son de su agrado y prueba de ello son las escapadas en solitario del rey Felipe Avaqueira Beret o la Estación Española de Sierra Nevada. Una de las últimas imágenes que se tiene de su majestad en la nieve fue en el año 2017, que, pese al contexto, disfrutó demasiado porque estaba al lado de sus hijas. La mayor de ellas viajó con el Colegio Santa María de los Rosales de Madrid. La primera fotografía de la reina consorte en una pista de esquí fue en el año 2004, cuando estuvo junto a su esposo en Baqueira. En Huesca no se la pudo ver desplazándose por la nieve, pues no sabía hacerlo y en compensación decidió posar discretamente ante las cámaras que estaban cubriendo aquel momento. Para poner en práctica su habilidad, la familia real opta por hacerlo en pistas del extranjero.